en el día de hoy. Y este es el cartel de la final que viene a continuación, los 5.000 metros femeninos. La otra gran apuesta del atletismo español en esta jornada. Recuerden que ya ha ganado el equipo español una plata en el maratón. Ahora las posibilidades para esa mujer que veíamos ahí, Marta Domínguez, enfrentada a algunas de las mejores especialistas del mundo, José Luis. Sí, hemos visto a Marta Domínguez recuperada en semifinales de una forma espectacular, diría yo. No ha estado bien durante la campaña primavera-verano. Ella acusó una pequeña lesión que la apartó un tiempo de los entrenos y de la alta competición y se ha presentado aquí en una forma excelente en lo que vimos. Tiene rivales importantísimas. Yo creo que Marta es una mujer que se transforma de tal forma que es muy difícil catalogarla, sobre todo viéndola como la hemos visto en Zurich con problemas, en Sebastián, pero que se va a llegar muy bien. Y como digo, tiene aquí rivales importantes como Bernanje Adere, la turca que ganó la semifinal, la BLS, la juventísima turca de 21 años, Sapo, la campeona Sapo, Edith Masai o Sullivan, que yo creo que también la recupera muy bien. Estuvo segunda en Zurich detrás de la misma Sapo, que se ha botado un poco más problemas y dificultades en semifinales. Vamos a ver cómo se lanza la carrera, porque la clave va a estar en Yi Yi Sun, que es la China que llevó el ritmo infernal en el 10.000, que se puso el ritmo infernal en semifinales para 14.40 y pico. Ahí está Marta Domínguez, perdona. 14.48.33. Una gran referencia es que viene de hacer la mejor marca precisamente aquí en París. Nunca había corrido ya tan deprisa los 5.000 metros y eso que ya ha conseguido galardones a nivel europeo y a nivel mundial. Marta está en su tercera final. Estuvo primero en Sevilla, luego la medalla increíble en el mundial de Edmonton. Y ahora su tercer compromiso en un campeonato del mundo, enfrentada a otras 14 mujeres que son las más destacadas. Y entre ellas, una figura sobresale, la campeona de los 10.000 metros aquí mismo en París, la etíope Berjane Adere, que es la gran favorita según la forma que manifestó el día de la final de los 10 kilómetros. Sí, una mujer además que es capaz de dominar del 3.000 al 10.000, que está metido en el circuito europeo, compitiendo con las mejores, con Masai, con Sapo. Les ha batido además este año muchas veces. Este está teniendo un año magnífico y vamos a ver por qué en principio es favorita, pero aquí hay mucha gente importante. Está también su compatriota Dibaba, como hemos dicho. Hemos olvidado al marroquí, Farré Can y Sarí Guasi. Yo creo que es una carrera de tanto nivel que realmente es difícil decir una favorita, aunque evidentemente Adere es la que más rápida es al final, digamos. En cuanto a los nombres importantes de la carrera de los que ya no están aquí, porque cayeron en las series, hay que citar a Diego Rovala Plus Martín, la campeona del mundo en Edmonton, por tanto no está aquí la mujer que consiguió el oro hace dos años y en todo caso sí que hay aquí muchas entre el ramillete de campeonas. Hay que destacar ya gente tan consolidada como Gabriela Sabo, que ha sido dos veces la campeona en los años 97 y 99, y la irlandesa O'Salivan que lo fue en el 95. Vaya pelea que tiene Marta con Vigenia Dere. Tremenda la primera vuelta de Marta. Se ha colocado Yeren Azad de Rosnaya, que curiosamente está corriendo también los 1.500. Sí, me parece algo realmente estresante, además ella es una mujer que siempre va detrás, pero está combinando, como también has dicho, 1.500 y 5, está todo el día en la pista corriendo. Cada día la hemos visto a Yeren Azad de Rosnaya, que es esta mujer que encabeza la carrera. Marta se ha colocado excelentemente bien. En segundo lugar, a costa de haberle dado dos avisos a Adere, que va a tercera, mientras que Gabriela Sabo, la sensacional córdoba de Rumanía, ocupa la cuarta posición. Hay un hecho llamativo, no sé si la China está viendo si es que llevan el ritmo lento, rápido, pero de momento no está tirando. Van con ritmo rápido, porque es 1.10 la vuelta. Otra cosa es que estas, porque la primera vuelta van buscando colocación, siempre el primer 200 sale más rápido. Si logran doblar, sería 2.53, 2.54, y salgo más. Pues vamos a ver, porque el otro día estuvo a punto de caer el récord de España, un récord ya con muchos años de Julia Vaquero. Parecía que lo batería, pero Marta se contentó con irse a clasificar, y hoy un ritmo rápido podría incluso darle a Marta el premio del récord de España. Estamos en el primer kilómetro, y ahora toma la iniciativa la gran favorita, Berjane Adere. Es curioso ver a la China ahí detrás, con los brazos caídos, en la última posición, por el interior de la calle, y Adere en cambio, que es una mujer que siempre va protegida, dando la cara con Sabo. Yo creo que Adere ahora ha ralentizado la carrera, ¿eh? Sí, yo creo que se ha puesto para eso, Sabo tampoco es una mujer que tire, simplemente va buscando la posición, y están teniendo ahí problemas, no sé, con Marta, porque están mirando hacia atrás, no sé, alguna vez se han tocado, o mirando a su compatrieta Dibaba, que está a cola de pelotón, y la China, yo creo que en un momento a otro, irá hacia adelante, es lo que ha hecho en todas las carreras que hemos visto, y quizá, bueno, a lo mejor aquí ha cambiado de táctica, cosa que realmente dudo, pero ya vamos en el primer kilómetro, ahí vemos los problemas de Marta González Aronaya, ¿eh? Marta es que en el grupo siempre mantiene la posición y la gana a base de... Sí, sí, tiene una gran autoridad dentro del pelotón, ¿eh? Bueno, pues, ahora es Thor, el Kams de Marruecos, la que va en tercera posición, a la altura de Marta también la turca Elvan Abeileguese, un atleta de origen etíope, que fue séptima en Múnich el pasado año, y ya está el tiempo de paso mucho más lento por la última vuelta. Sí, han hecho estos 600, mucho más lento que el primer 4, y ya se han ido a 3-4. 3 minutos 4 segundos el primer kilómetro, por tanto, es un promedio ya, pues eso, de más de 15, desde luego. Sí, pero luego, como tienen tanta calidad, son capaces de hacer miles por debajo de... en 2.46, 2.47, 2.45, y vamos a ver, porque hasta el 3 todavía es recuperable el que vaya más rápido. Pero es que la marcha no mejora, ¿eh? Observa, ¿eh? Sí, y además... Mientras te adere delante con Sabo, el ritmo no va a crecer. Y a Marta a Dios le interesaría un poquito más de ritmo, no digo que muy fuerte, muy fuerte, pero un poquito más de ritmo, porque hay gente ahí que tiene muy buena marca en el 1500, y eso es importante. Pero en un momento determinado, yo me imagino que Jinsun, la China, se ponga a tirar. Vemos el grupo, compacto completamente. La China fue tercera en la final de los 2000, y ahora va el Camps. Marta a... a... a Verde, a Verde. No puede estar todos los momentos dando recados. Bueno, vamos a ver, ahora es la Marroquí, el Camps, la que toma la iniciativa. Detrás es Sabo, Marta. Progresan también las kenianas. Ahí vemos... a Isabel Ocicchi. Claro, el Can, esta mujer la vimos en Sevilla perder con la... con Benita Johnson. Yo recuerdo, fundamentalmente, la vi realmente lenta. Entonces, ella tiene que tirar, porque volvemos a repetir. Cuando duermes una carrera, al final, la gente que ha subido de la distancia para arriba, la misma Sabo, es muy rápida. O Zulivan, que a pesar de esa edad, ha estado muy bien en Zúrich. Adere tiene un 250 increíble. Entonces, tienen que jugar gente, pues que... que tiene esa velocidad crucero y que no tiene ese cambio final del último 4, último 1000 muy fuerte. Sabo, después de titubeos durante toda la temporada, ha llegado francamente bien, porque ha sido la ganadora en Zúrich hace muy poco. Y estos son... Se están llevando mal, ¿eh? Sí, 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 los problemas que tiene Marta con Adel, ¿eh? A mí se me refería a la respuesta de Marta a esa ecogía de Virgen Adel. No se van a invitar a la boda respectiva, no. Vamos a ver si se calman. Marta, a cualquier precio, está dispuesta a mantenerse ahí donde está, en la cuerda, en segunda posición, ahora por detrás del Camps, que parece que tampoco está dispuesta a hacer crecer la marcha del grupo. Y como decía Sabo, ha ganado este año dos carreras de 3.000, eso sí, de 3.000, aquí en París y en Zúrich, la última. Sin embargo, en 5.000 no ha ganado ninguna carrera. Sabo es la de la izquierda, la rumana, la rubia. Marta, tres veces campeona del mundo, dos en 5.000 y una en 1.500. Vamos a paso por el 2.000. Más lento todavía, ¿eh? Más lento. Vamos a ver el... Sí, serán... Más lento, más lento. 9. 6, 9, 88, casi 6, 10. Sí, bueno, un poquito más lento, 3.500 este 1.000. Pero yo de Marta me gustaría que fuera un poco más fuerte, pero estoy convencido de que va a estar ahí a la lucha de la medalla. No sé, porque es difícil saberlo, si va a ser medalla, pero estoy convencido de que va a estar en la lucha. O sea, ya va a haber un ramillete de 5 o 6 mujeres, porque, vuelvo a repetir, es de una calidad esta final extraordinaria, extraordinaria. Ahora soma la más alta, que es Sonia O'Salivan. Lo que está claro es que la china yingue ha cambiado de táctica, ¿eh? Sí, sí, porque de luego cansada a este ritmo no debe estar, pero ella ha dicho que no... Alguien lo ha indicado, eso lo habrá tomado ella como previsión, no quiere luchar, pero yo estoy convencido... ¿Tendrá técnico? ¿Tendrá entrenador? No, hombre, le digo que alguien la ha podido aconsejar o ella misma la ha decidido. Pero no me ha determinado, o sea, tendrá que jugar. Allá va la kenieta. O'Chichi, va por el exterior de O'Chichi. Otra que tiene poco que perder, porque Masai y Soko Madero están más fuertes. Y al lado una canadiense, recuerden que hay dos canadienses, que las dos mejoraron el récord nacional de su país en las dos series que disputaron el otro día. O'Chichi en cabeza, una especialista en cross. Concha Montaner, nos vamos, vamos a ver si consigue la valenciana la clasificación para la final. 6'37 hasta ahora con la mejor marca. Pues, yo creo, ella no está contenta. Ella no está contenta y el salto no parece mucho más largo, ¿eh? No, no, la verdad es que... Como el primero, quizá un poquito más, pero por ahí. 6'38. 6'30. 6'30. Con Montaner que se queda fuera de la final. La verdad es que es la actuación que dista mucho de ser brillante. Volvemos a la carrera en tirón de O'Chichi. Esta especialista de cross, como yo decía. Isabela O'Chichi. Viene del cross y de la ruta. Es una auténtica novata en pista. Y Marta atentísima. Ahora, eso sí, detrás de Adere, que sigue moviendo los brazos a diestro y siniestro. Es que, aparte de dar corazón en Marta, que hace muy bien por defender su sitio, siempre va muy pegada, muy pegada. Y siempre quiere llevar ella lo que es la cuerda del borde de la primera calle a su izquierda, muy pegada. Ahora vemos cómo ha crecido el ritmo de la carrera porque ya el grupo ha perdido muchísimas unidades por detrás. Sonia O'Sullivan, que había aparecido en cabeza, se ha quedado en último lugar. Este mil va a ser más fuerte, ¿eh? Sí, sí, va a ser, bueno, va a ser considerablemente más fuerte. Porque va a dejar prácticamente a nueve o diez atletas tan solo en cabeza. La China se ha ido a la mitad del pelotón. Y ahí vemos a O'Chichi por delante de Adere, por delante de Marta, a Beile Guese, la otra etíope. Que es Tirunes Dibaba, la marquista mundial junior. Y es Sabo, que ahora es sexta. Estamos en el tercer kilómetro. Ahora pasaremos por el tres mil en la línea de meta y faltarán cinco vueltas. Van a ir a nueve o diez ahí. Nueve, ocho, ochenta y ocho. Por tanto han hecho dos cincuenta y nueve. Tampoco es extraordinario, ¿eh? Pero vamos, he pensado aquí. No, pero ya ha cambiado, ¿eh? La China va escalando muy por fuera. Van a estar en quince minutos, pero por poco, ¿eh? Yo no creo que... El interés ya en la carrera no está en la marca, obviamente. Sino que va a ser simplemente el juego por las medallas. Vuelve a aparecer Zador Znaya, la rusa, otra vez en los primeros lugares de la carrera. Y ahí está Marta, que siempre está presente en cualquier movimiento. Yo creo que Marta infunde un respeto tal que ya nadie usa a coger la cuerda, ¿eh? La autoridad de Marta es absoluta en la carrera. Vemos ahí las unidades que ha ido perdiendo este grupo. Todavía más atrás está Sonia O'Sullivan, que va a última. Pochichi en cabeza, Zador Znaya. Detrás Marta y la turca Abeyle Guese. Al paso por el área de meta ya cuatro vueltas. Se incrementa la tensión de esta carrera de cinco mil. Claro, es que hay gente ahí peligrosa, muy rápida. Va a terminar siendo un último kilómetro. Y eso ya limita mucho a las auténticas finalizadoras, ¿no? Marta es una de ellas, ¿eh? O Chichi primera. Están después ya, podemos ir hablando de gente que ya está sin opciones. Aparte de Sonia O'Sullivan, las dos marroquíes, las dos canadienses. Han quedado a Zorrelcan y Guasic. Pero es que van todas, hay por lo menos siete o ocho ahí con posibilidades. Vamos a ver quién lo intenta ahora. A ver quién le da el relevo a O'Chichi. A O'Sullivan ya no se lo va a dar, simplemente se ha colocado a su derecha. Y vemos muy bien a Marta, que va a jugar sus bazas en el último kilómetro. Ahí Masai no ha hecho nada hasta el momento, pero está ahí. Final muy emocionante. Masai, Adere y Abaildes Ivese son muy peligrosas. Final muy emocionante. Avanzamos hacia el momento culminante, porque al paso por línea de meta ya tan solo tres vueltas. Siguen sin darle ningún relevo a O'Chichi. Sabo se ha ido a la parte final del grupo, incluso ahora está siendo adelantada por la China Sun. Que está corriendo toda la carrera por la calle 2. Tres vueltas para el final. La gente muy importante del final, aunque les quede 1.100 todavía, 1.200 todavía no se mueve. Se empiezan a mover en el 1.800. Las canadienses han enlazado con el grupo, tan solo están fuera de cualquier opción las dos marroquíes. Marroquíes y Sonia O'Sáliva. Ahí está Marta. Atenta, mirando arriba a ver lo que está pasando en la pantalla gigante detrás de O'Chichi y de Zador Oznaya. Ahí está el paso por el 4.012.645. 2.58 aproximadamente. Otro kilómetro por debajo de tres minutos. 2.57. Sí, al final la marca será por debajo de los 15 minutos, pero por supuesto no va a haber récord de España. Lo importante va a ser ahora la clasificación. Pero carrera dura, ¿eh? Carrera durísima, porque cualquiera de estas puede ganar. Claro, lo que decimos siempre, el último 400, una diferencia de pocos segundos, te hace que gente termine. Gente que abajo en el 1.500 tiene una gran rapidez aquí, ya no es el problema de resistencia. Aquí es un 400 y de luego la China no va a estar arriba. En ese grupo hay 12 atletas que podrían ser cualquiera de ellas la campeona del mundo de 5.000. Clase y facultades tienen las 12. De esas tres que te he dicho, Adere, Masai, Abel Gese, Consapo y Marta estarán en el podido. Ahora tira Zadornaya. Parece que Zadornaya ha incrementado la frecuencia. Detrás Marta. A la derecha Abel Gese. Adere que todavía no ha mostrado las uñas, es cuarta. Y Sabo última, ¿eh? Sí, Sabo está muy atrás. No, no, pero yo creo que Sabo está vigilante. Yo creo que Sabo todavía tiene algo que decir. Y más gente que está con Sabo está ahí, porque Masai, fíjate dónde anda. Bueno, pues al pasar por la línea de meta, después de esta recta que van a afrontar, o sea, ahora mismo 500 metros, al paso, última vuelta. Ahí tiene que buscar salida Marta, porque lo normal es que ella siempre encuentra hueco por el interior, pero ya ves cómo estoy aumentando, no vaya a ser que vengan por la derecha. Vamos a ver, Zadornaya primera, al paso por la campana, Beile Gese segunda, Marta está allí, Adere por el exterior con la camiseta verde. Vamos a ver si es que a Beile Gese le está tapando. Claro, claro, claro. Marta sigue en tercer lugar, la turca le está tapando. Y yo creo que tiene fuerzas para pasar a Zadornaya. Se va a tener que abrir la española. Viene Adere, que es la más alta de verde. Zadornaya sigue en cabeza. A Beile Gese de Turquía. Sabo ya no cuenta. Marta Domínguez, Sabo no cuenta, se ha quedado atrás. Tampoco Chichi. Ahí está Marta entrando por dentro. Atención, porque por dentro se ha puesto en primera posición Marta. Ha sorprendido a Adere, que está fulminada. Cuidado, porque Marta está por delante de Zadornaya. Adere está muy atrás. Ahora viene el ataque seguro de Didma Sa y de Kenia, que era una de las grandes favoritas. Pero Marta está primera, a poco menos de 80 metros. Marta primera, Marta en primera posición. El ataque de, cuidado, es la segunda de las etíopes. Marta luchando por el bronce. Puede ser plata, Marta, puede ser plata. Marta, que repite la plata de Edmonton. Y acaba de ganar sorprendentemente Tirunesh Dibaba, un atleta de categoría junior. Sorprendente Marta, que ha luchado como siempre y es habitual. Y ha llegado en segunda posición, repitiendo la plata de Edmonton. Quinta medalla de España en los mundiales de París. Es que te quedas sin adjetivo, porque decimos, en Edmonton ganó a tanta gente, pero aquí es que todavía había más calidad. Y entonces lo ha hecho también por dentro, siempre con toda la gente que había rápida de 1.500. A Derek, que está ganando todos los mítines de Sabo fuera. Pero pensábamos en Masai, pensábamos en Sabo.